¡Buenas tardes, Monterrey! Estamos a unas horas de la gran hazaña. No tengan duda, ¿están listos para ganar este 2 de junio? ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a tener al mejor presidente municipal de Monterrey, Adrián de la Garza! Un hombre preparado, un hombre valiente, un hombre que le va a regresar a Monterrey la paz y la tranquilidad. Porque Adrián va a contar con todo el respaldo de la próxima presidenta de México. No habrá, no habrá mayor prioridad de mi gobierno que la seguridad de ustedes, de sus familias, de sus hijas, de sus hijos. Esa será la prioridad. Por eso le vamos a devolver a los municipios todos los recursos que este gobierno le quitó. Vamos a regresarles a los municipios el dinero. Le vamos a regresar a Nuevo León lo que se merece. Porque Nuevo León es un estado que trabaja y trabaja duro. Así es que, Adrián, gracias, gracias por estar conmigo esta tarde. Gracias, saludo a todos ustedes y a sus familias. Al presidente del PRI, Alejandro Moreno, gracias, presidente, por esta... Que me acompañes en este cierre de campaña. Gracias a nuestra próxima senadora, Karina Barrón. Gracias, Karina. Y a Fernando Margain, próximos senadores. Los vamos a necesitar en el Senado para mejorar las leyes que tengamos que mejorar. Agradezco a Francisco Cienfuegos. Paco, gracias por ser el delegado de esta campaña. ¿Dónde están los PRIistas? ¿Están listos para dar la batalla más importante de su vida? ¿Dónde están los PANistas? Necesitamos a los PANistas porque juntos vamos a ser invencibles. ¡Juntos vamos a ser de Monterrey una gran ciudad! ¿Dónde están los PANistas? También los PANistas son importantes. ¡Los Ochilovers! ¡Qué barbaridad! Creo que aquí en Nuevo León es donde más Ochilovers hay. ¡Muchas felicidades! Quiero agradecer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí anda mi hija Diana, la coordinadora de Ochilovers! ¡Buen trabajo, Diana! Quiero agradecer a dos regios, a Ildefonso Guajardo y a Jesús Horacio González por haber sido parte de este equipo de campaña. Siempre que viajé con Ildefonso me sentí gratamente acompañada. Mi querido Enrique de la Madrid también, muchísimas gracias. Fernando Galindo, Kenya López Rabadán, Santiago Krill, mi coordinador de campaña. Muchas gracias. El pasado 19, llenamos el Zócalo y llenamos la Macroplaza. Salió la marea rosa. Con fuerza y corazón lo estamos logrando. Esa marea rosa que eliminó todo el país. ¿Por qué aquí en Nuevo León ese activismo de la marea rosa? Ser regio, ser de Nuevo León, es símbolo de esfuerzo, es símbolo de trabajo y es símbolo de liderazgo. Quiero que sepan que en todo México admiramos mucho a la gente de Nuevo León. Tengan la certeza. Los gobiernos naranjas prefieren ganar likes que dar resultados. Los gobiernos prefieren presumir sus test nisfosfo en lugar de ponerse en los zapatos de la gente. Lo nuevo salió más rancio que una naranja podrida. En cambio, hoy tenemos a lo mejor de Nuevo León. Aquí estamos unidos los que ayer fuimos adversarios para defender la democracia. Nosotros somos gobiernos que sí dan los resultados que la gente busca. Felicito a los diputados del PRI y del PAN que defendieron a Nuevo León, que pararon los abusos de un gobernador que está acostumbrado a hacer lo que se le pega la gana. Y no, señor gobernador, no me culpe a mí. Es usted un corrupto, porque no se puede, no se puede llegar al poder para abusar. No se puede llegar al poder para robar. En la marea rosa les recordé algo muy importante. Lo que le dijo el general Miguel Negrete al general Ignacio Zaragoza cuando se unió con él en la batalla de Puebla. Tenían puntos de vista encontrados, pero dijo, antes que partido tengo patria, antes que partido México, antes que partido tenemos república, porque México es primero. Nunca se les olvide, México es primero. Por eso hoy estos tres partidos estamos defendiendo la democracia, estamos defendiendo a México y estamos defendiendo a Nuevo León. Les voy a hacer unas preguntas. Hoy la seguridad está mejor que nunca. Por supuesto que no, 186 mil personas asesinadas, 50 mil personas desaparecidas. Ustedes lo están viviendo aquí en Nuevo León. 12 mil niños asesinados, 40 mil jóvenes asesinados. Ese es el resultado de una estrategia de seguridad donde los abrazos han sido para los delincuentes y los balazos para los ciudadanos. Se acabó, tendrán a la presidenta más valiente, a la presidenta que sí enfrente a la delincuencia. Vamos a trabajar juntos por el bien de ustedes y por el bien de las familias. Les pregunto, ¿el sistema de salud es como el de Dinamarca? Falta de medicinas. Los hospitales se caen a pedazos. 50 millones de mexicanos no tienen seguridad social. Les pregunto, ¿la educación mejoró su calidad? 1 millón 750 mil niños dejaron la escuela con este gobierno. Ese es el resultado. Este gobierno, más que a la tecnología, le está apostando a la ideología. Por eso hemos retrocedido en educación. Yo les pregunto, la verdad de las cosas, la gasolina cuesta 10 pesos. Basta, basta de mentiras. Basta de estar engañando a los mexicanos. Pero lo más grave de todo es la división. Es haber dividido a este país. Escuchen, ningún país dividido sale adelante. Por eso vamos a trabajar de la mano todos, como un solo México. Vamos a sacar juntos a México para que podamos atender todas las demandas. Necesitamos atender al campo, a los maestros, a las madres buscadoras. Necesitamos atender a todos aquellos que han sido abandonados por este gobierno. Este gobierno ha sido un gobierno soberbio, prepotente, que no ve, no escucha. Hace 11 meses les dije que juntos íbamos a abrir las puertas de Palacio Nacional para todos. Y este 2 de junio vamos a abrir las puertas de Palacio Nacional para todos los mexicanos. Tres valores están en juego. Vida, verdad y libertad. Vamos a traer vida donde hoy se pasea la muerte. Vamos a traer verdad donde hoy reinan las mentiras. Y vamos a traer libertad donde hoy un gobierno autoritario quiere imponer sus decisiones. Vamos a defender la democracia juntos. Todos unidos, tenga la certeza que lo que está en juego este 2 de junio es prácticamente el futuro de México, el futuro de sus familias. ¿Qué propongo? Sencillo. Regresar la paz y la tranquilidad a sus familias. El norte va a volver a ser parte de México. Les vamos a asignar los recursos que se merecen todo el norte del país. Regresa el seguro popular. Regresan las estancias infantiles. Regresan las escuelas de tiempo completo. Tecnología para todos los niños. Eso es educación de calidad. Una economía próspera. Una economía que crezca. Ustedes, los regios, lo saben hacer. Son unos chingones. Son unos trabajadores. Lo único que necesitan es un gobierno que los deje, que los deje crecer. Que les permita salir adelante. Que haya energía limpia y barata. Que se invierta en infraestructura. Que se le apueste la educación a la ciencia y a la tecnología. Pero sobre todo, que se respete el Estado de Derecho. Porque para mí, la ley es la ley. Así es que tengan la certeza, emprendedores, emprendedoras, van a contar conmigo. Van a tener crédito barato. Financiamiento para emprender sus negocios. Porque aquí ustedes saben generar empleo y por eso les quiero, les respeto. Para salir de la pobreza, claro que se requieren programas sociales. Pero no es lo único. Se requieren, además, educación, salud y un trabajo bien pagado. Y eso es lo que vamos a hacer. Díganle a todas y a todos, los programas sociales se quedan. Morena se va, los programas sociales se quedan. Con Adrián vamos a trabajar en algunos programas adicionales. Agua para Monterrey. Eso es más importante. Reparar fugas, captar agua de lluvia, tener plantas de tratamiento. Eso es lo que vamos a hacer. Que además de programas sociales, tengan energía. Vamos por techos solares. Para que tengan sus celdas solares y no paguen tanto dinero. Y lo más importante. Aire limpio para Monterrey. Basta de contaminación. Aquí me comprometo a hacer lo que tenga que hacer para que abajo en la contaminación de la refinería de Cadereyta. Tengan la certeza que voy a cuidar de la salud de sus hijos, de sus familias y sobre todo de los adultos mayores. ¿Están listos para votar y defender la vida? ¿Están listos para votar y defender la libertad? ¿Están listos para votar y defender la verdad? No tengan ninguna duda, vamos a ganar, vamos a ganar para dar, no para quitar, vamos a ganar para compartir, no para arrebatar. Vamos a ganar para escuchar, nunca para insultar, vamos a ganar para respetar, no para humillar, pero sobre todo vamos a ganar para unir a este país, para unir a las familias. Se va a acabar el odio, se va a acabar el odio, se va a acabar la división, vamos a caminar todos como un solo México. Vamos a ganar para cuidar de nuestros niños y de nuestros jóvenes, vamos a tener un futuro brillante para nuestros hijos y nuestras familias. Soy empresaria, sé cómo generar empleos y sé que ustedes en Monterrey y en todo Nuevo León lo que les gusta es trabajar duro y salir adelante. Así es que van a contar conmigo. Amigas y amigos, hoy la esperanza ya cambió de manos, la esperanza es nuestra. Este domingo salgan a votar con alegría, salgan a votar todos. Están muertos del miedo en Palacio Nacional, en Palacio Nacional están temblando porque saben que los buenos somos más y que ya nos cansamos. Ya nos cansamos de sus mentiras, ya nos cansamos de tanta muerte, ya nos cansamos de tanta y tanta injusticia. Tengan la certeza, Dios está con nosotros. Tengan fe. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Muchas gracias. ¡Viva Nuevo León! ¡Viva Nuevo León! ¡Viva Monterey! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Presidenta, 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 Presidenta ¡Y su nombre es Xochitl!